Dale más rápido, más rápido Hello my friends, a todos bienvenidos al episodio 30 man, no manches De Banjo Tui, así es Maritos, anteriormente estuvimos haciendo una Como Mini guía super rápida de Backtracking que estuvimos haciendo Después de haber terminado con Hellfire Peaks Y también entramos a este El último nivel, por así decirlo Entre comillas vamos a ponerle el último nivel Así que de momento tenemos aquí Dentro de un canguro, ok ¿Te apetece un poco de ejercicio físico, bola peluda? La verdad es que no Claro que sí Banjo Muy bien, soy el señor forma Y como ven, estoy realmente En forma, estoy tan en forma Que abrí una escuela para estar en forma De hecho tengo Una propuesta, si consiguen vencer mis tres pruebas Les entregaré mi medalla de oro ¿Qué les parece? Interesante Claro que lo es Como probablemente Habrán notado La primer prueba Es el salto de altura La barra Está fijada en mi mayor salto Todo lo que tienen que hacer Para ganar Es superarla Ok Bueno ¿Qué? Interesante Ok De momento no creo que Banjo tenga la habilidad suficiente Como para saltar tremenda altura Así que vamos a seguir investigando el nivel Ok, estas flores las vamos a ver en todo el mundo Que nos va a servir para irnos de islita en islita Así que Ok Que quise decir mano y bueno Al mismo tiempo Pero a ver, perdón A ver manitos Les explico Cloud Cuckoo Land Es el nivel más sin sentido Que existe en Banjo Tui O como a mí me gusta decirle El paraíso del tianguis muerto ¿Por qué le digo el paraíso del tianguis muerto? Porque para la gente que no sea de México Un tianguis es como una especie de tienda Entre comillas callejera Que te puedes encontrar de todo Desde alimentos Hasta Electrónica Prendas de vestir Artículos para la cocina Etcétera, etcétera, etcétera Y este nivel es así Te encuentras desde plantas Hasta Gelatina Y más cosas que veremos más adelante Créanme A ver En este lugar Tengo que romper estas piedras Porque hay cosas que me interesan Hay una que está vacía Eso sí me acuerdo Y ándale Eso es lo que estoy buscando Una semilla He encontrado una extraña semilla ¿Es comestible? Lo dudo, Kazui Se ve un poco sospechosa De hecho, sí O sea A ver, bueno Ya que encuentro la otra semilla Les muestro ¿Aquí qué tenemos? Aquí Esa era la maldita piedra tron Ok, acá Ahí está O sea, solo vean esa onda, manitos Solo vean esa onda, manitos ¿Qué clase de semilla? O sea, tú ves una semilla morada Con puntos rojos ¿Cómo no desconfían de esa madre, güey? O sea, la verdad Eso está Turbio, güey Demasiado turbio ¡Uh! Honeycomb No me acordaba de esto Perfecto Nos faltan nada más otras dos honeycomb Para poder canjear Nuestro último contenedor Nada mal Y por aquí tenemos Unos ¡Oh! ¿Y si hacemos trampa, manitos? Llévanos de vuelta Oye, como que Kazui Está un poquito feliz, eh So happy Solo espero que el canguro No nos diga nada Por nuestro Salto Oh, parece que es el que funciona ¿Cómo lo han hecho? No importa Seguiremos con la segunda prueba Cuando me encuentres Ok Ah, esto me encanta, manitos Vean esto A pinche Saiyajin, güey ¿Qué pedo con ese pinche corte? Güey, este nivel es re random, güey Es un tianguis este nivel O sea, como que los de Rare dijeron Güey, ¿cómo hacemos el último nivel de Banjo-Tui, güey? Y como que hicieron una lista de ideas Y luego llegó el jefe y dijo Oigan, ya no se pasen de lanza Tienen nada más dos meses para acabar el juego Hijo de su pinche madre Rabia, rabia, ponlo ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? No, pues juntemos toda la lluvia de ideas Y hacemos el nivel, güey Y así nació Klau Kukla Es que sí, güey Es totalmente random Y eso que no han visto los enemigos, güey Que creo que salen aquí Creo que salen aquí, ¿o no? Ahí están Vean, son Vatos planos Uno con una flor Uno con un Caramelo navideño Venga, salganos, sean tímidos Ahí está, una salchicha Ok ¿Dónde hay otro? Ok El de las salchichas es mi favorito, marito Ustedes lo saben, ¿eh? Ok, el de la flor Ok, entonces eran nada más tres Yo pensé que eran cuatro tipos distintos Pero bueno Ay, no sé Se me hace tan estúpido Pero tan divertido este nivel, marito Hay cosas que sí Están un poquito pasaditas de lance En este nivel Ay, Dios mío No, 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 no Una, por así decirlo Desventaja de este nivel Es que como se pudieron dar cuenta En el exterior Ay, a la bestia, a la bestia, a la bestia A la bestia, a la bestia Cálmense Como les decía Como se pudieron haber dado cuenta En el exterior ¡A la madre! ¿Qué pedo? Están saliendo muchos No he recordado que salían tantos Y bueno, les decía Como se pudieron dar cuenta En el exterior Es como una especie de montaña Que digo, tiene lógica Porque una burbuja nos llevó Hasta lo más alto Entonces, sí Es muy Este nivel es muy propenso A hacer que te caigas Y por cierto Ya tenemos todos los pads Sí, solamente hay dos pads En este nivel Uno al exterior Y otro al interior Y ya Se acabó La verdad es que Es que, a ver En sí no hace faltan más pads Digo, lo haría un poquito más fácil Porque hay mucho Backtracking dentro del propio nivel Entonces, pues eso Y aquí tenemos un ¡Wow! Si no me equivoco Se trata de una rara criatura Fluatus No sé qué cosa Parece que tiene una enorme sonrisa, güey La nariz como que le está palpitando Y con los ojos ahí de ¡Me encantan los caramelos! ¡Me preocupa esta madre! Este nivel está fumadísimo, güey Literalmente es un tianguis De pura randomizada, güey Ok, ¿para qué quiero esta cosa? Lo que hace esta cosa Es que es tan mágica Y tan fumadera, güey Que si la atrapas Banjo vuela, güey Fuera de pedo Banjo vuela, güey Por 13 segundos Ay, no puede ser Esto más perfecto Ay, así es Por llevar una extraña criatura Nos llevan volando Ok, aquí podemos entrar Imanitos Esta va a ser la última habilidad De Jam Jars Esta es la última vez Que lo vamos a ver Mostrándonos una nueva habilidad Así que Jam Jars Haz lo tuyo Mochila saco Cuando en peligro Ve a saltar En la mochila Te has de ocultar Mantén el ET Y luego mueve Mueve el stick derecho Hacia arriba Y así a salvo Estará Estarás esta vez Ok, eso estuvo pésimo Lo último, eh Lo primerito Primerito estuvo chido Pero lo último Te pasaste Jam Jars Estuvo malísimo Pues sí, manitos Esa es la última habilidad De Jam Jars Y sí Esa era la habilidad Que íbamos a ocupar En Grantee Industries Para poder sacar Aquella Jiggy Que utilizamos El truco De la mochila flotadora En vez de hacer Esa mochila Habríamos hecho Esto Y con esta habilidad Íbamos a ir nadando Se supone que eso Era lo legal Lo permitido Pero la neta Odio demasiado Grantee Industries Como Oh la madre Si llegué Odio demasiado Grantee Industries Como para volver a hacer eso Simplemente por una habilidad Así que pues Eso Me gustaría hacer varias cosas Para avanzar Por cierto No puedo hablar No se va a notar mucho Pero en cada entrada En cada orificio De esta cueva Hay notas Si hay un Jinjo Pero si En cada entrada Y salida Hay notas Y en ese puente Está la nota de sol Así que Podríamos decir Que las notas Están únicamente Aquí en la cueva A ver Ahora que lo pienso Puedo ir por ese Jinjo De una vez Uy cabrón La bestia Ok Simplemente con las botas Supongo que es más que suficiente Uy la bestia Si llega Pero bueno La cagué Pero no hay problema Aquí hay un pad Para saltar Y con esto Llegamos de sobra Perfecto Y tenemos un Jinjo Rosado Nada mal Nos falta un Jinjo Rosado Y si no estoy mal Cuatro del azul Si no estoy mal Ok Ahora que otra cosa Quiero hacer Me caían bien Y me están empezando A fastidiar Ahora donde está La piscina Ahí está la piscina Perfecto Si llego de un salto Y si llego de un salto Perfecto Ok Quiero ir aquí Porque al fondo De esta piscina Hay un globo Que voy a conseguir De una vez Porque siempre se me olvida Este maldito globo Si como vieron Que hay varias cosas Que se me olvidan Por ejemplo En Grunty Industries Que se me olvidó El maldito bloque Para hacerlo de la lavadora Si las cosas que olvido Prefiero hacerlas de una vez La otra cosa que voy a hacer Irme a esta piscina Yo le digo esta La piscina redondita Ahorita van a ver por qué Bueno Si se fijaron Es que en la orilla Estaba como que medio curveado Entonces esta es la La piscina redondita Y aquí tenemos Una piedra Que no se alcanza a ver Con la cara de Kazui Así que Es hora del torpedo Oh yeah Y esto tiene una regi Oh Ay perdón Ay no Perdón No quería romper la piscina Ay no Y ahí voy a hacer Mis tarugadas Oh Tardáctila Oh Si Le llenamos la piscina Al pobre dinosaurio Que estaba ultra sediento Así que amigo Sírvete Es tuya Bueno Por lo menos Se aprovechó bien la piscina Yuppie Mi piscina está llena de agua ¿De dónde vino? Tú no te preocupes Disfrútalo Se ve que lo está gozando Oh claro que sí Mmm Sabe divina Y cayó del cielo Dippy ¿Sí? Me dijiste que no Esperara que cayera del cielo Mentí Baby Sé feliz Oh lo soy Toma Aquí tienes mi extraño diente de oro Eh A cambio Ok Oh Y esa era la última Jiggy de Terridactyla Nada mal Bueno por lo menos Sacrificamos una piscina Por una buena acción Eso está bien Ahora quiero subir Mmm Debería volver Ahora que lo pienso No ¿Saben qué? Voy a hacer algo que me han estado comentando Desde el principio de Banjo Tui Porque ya A ver manitos Tenemos que tener en cuenta una cosa Todos somos distintos Recuerden esa frase Él está en el aire Defienden Defienden La Eh Su Jiggy A toda costa Ah ok No alcanzaré Perdón Como les decía Todos manitos Todos somos distintos Todos tenemos ventajas Y desventajas Tenemos virtudes Y Y Y cosas malas No me acuerdo como era la palabra Todos tenemos nuestras partes buenas Y nuestras partes malas Y me llevan comentando Desde el inicio de la serie Una Jiggy Que todos me decían Ay el Tony va a sufrir Ay el Tony esto Ay el Tony lo otro Manitos Conozco la Jiggy No me costó en Glittle Gulchmine Que les hace pensar Que me iba a costar en este nivel Así que para no Fastidiar Para no Ah Perder más tiempo Voy a hacer de una vez esa Jiggy Pero no me acuerdo por dónde era Sé que era cerca de Humba Wumba Pero Ok No puedo cruzar por aquí Porque eso me hace daño evidentemente Y aquí tenemos otra nota Perfecto Eh A lo mejor Ah Verdad que olvidé Activar el truco de Hallproof De Fallproof más bien Para el próximo episodio Lo tendré activado Lo prometo Creo que en este espacio A ver es que recuerdo que Ajá Ahí está Ok Aquí manitos también por cierto Hay dos chozas de Mumbo Una azul y una roja Luego les explico Qué pedro con esas chozas Tengo que encontrarla manualmente Porque la neta No pienso esperarme A que me muestren todo de golpe ¿Dónde está Humba Wumba? Ah ya está Humba Wumba Ok Voy a hacer de una vez esa Jiggy De una vez Ok Si Ahí está manitos Lo que tanto me habían comentado La revancha de Kenner y Mary Vamos a hacerla de una vez Tanto que me vienen pidiendo esta Jiggy Así que vamos a hacerla Oye Banjo Es otra vez esa Canario Chalando No sé qué pedro Esa soy yo ¿Qué les parece volver a correr ahora? Pero la carretilla se ha quedado abajo en la mina No se preocupen En su lugar pueden usar este ratón mecánico que he encontrado ¿Ratón mecánico? ¿Estás loca? Ah sí Vamos Sube a bordo Y pulsa X tan rápido como puedas Para darle potencia Sí manitos Hay que hacer otra carrera con ella Nada más que ella es un poco más veloz Así como en Mario 64 Cuando Koopa de Quick nos pidió una revancha Pues algo parecido Venga Vamos a hacer esto entonces ¿Preparados? Tres Dos Uno Adelante Vamos a hacer de una vez esta Jiggy Porque tanto que me decían Tony ya te quiero ver sufrir en Claucúcula Por cierta Jiggy Ay el Tony va a sufrir por otra Jiggy Mira ya la estoy adelantando wey Ya la dejé atrás Así es fácil está esta Jiggy Como les digo hermanitos Hay gente que no puede hacerla fácilmente Y hay gente como yo Que si podemos hacerlo fácilmente Que no tenemos complicaciones Que ella está tan cerca de la meta Y que Mary Mary sigue oliéndome los pedos Ni siquiera eso wey Se quedó en Walmart yo creo Así de sencillo Pero Tony no Esa no es la Jiggy que te decíamos Es que te falta otra parte Sí ya lo sé Y también la puedo hacer sin problemas Me han vuelto a vencer Sí bastará con el premio habitual No seas averigiosa Kazui Le ganamos todas sus posesiones en la mina Oh no que va Miren lo que he encontrado aquí arriba Oh yeah Una Jiggy Y sí evidentemente hay que volverle a ganar Para que nos dé una página de Chiro Así como en Glittle Goldschmine Así que voy a agarrar mi Jiggy Vamos a enfrentarnos de ella de una vez Sí sí estoy preparado Canary Mary Vamos entonces Sí ahora la carrera es un poco más larga Es un poquito más larga Yo creo que unos Eh Serán como dos vueltas más largas No estoy muy seguro Unas dos o tres vueltas más largas más o menos Ok Ay miren mi poderoso ratón Hermanitos yendo a toda velocidad Ni el Pish y Rayo McQueen Ni Francesco Son tan rápidos Oh sí Mira nomás Banjo va todo hypeado Me encanta como Banjo va brincando de Oh sí Máxima potencia Dale más rápido Más rápido Sí ven manito No tengo problemas con hacer esta Jiggy Es más puedo incluso Presionarle el X normal A Canary Mary ya la dejé eso para atrás Ay lo ves si me está oliendo los pedos Me está oliendo los pedos Arrebásame Arrebásame A ver pues Qué tanto pinche problema A ver we ¿He perdido? Pues claro señorita Ahora suelta ese Papelejo Ok Mi última posesión Oh yeah A ver hermanitos Ahora sí quiero que me pongan En los comentarios Ay tori En la llegué Adiós Canary Mary Espero que sientas a gusto Después de aletear tanto Y el ratón se murió Murió de tanto presionar el botón Oh yeah Y ahí tenemos la página de Chiru Perfecto Ok pues yo creo que hasta aquí Le voy a ir dejando al video manitos Eh la verdad no hice mucho progreso Pero Eh para el próximo video Espero hacer más pro Oh bueno Yo creo que para el próximo episodio Me voy a centrar en revisar toda la cueva Lo más que pueda Para sacar las notas Y a ver si puedo conseguir otra Jiggy Así que eso manitos Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Si fue así Ayer me ganó una manita arriba Si les ha gustado todo lo que me hizo en el canal Por favor suscríbanse Que se vienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Los quiero ver en los comentarios A ver que me dicen Acerca de la Jiggy Que acabo de hacer Estuve esperando Tanto tiempo Para poder hacer la Jiggy Para poder decirles manitos A mi no me da problema Kennery Mary Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós Caramelos